Bueno, es una de mis secciones preferidas. No se enoje el iniciar de usted que tiene el día de miércoles, pero contratada por un día es una de mis secciones preferidas de Telefe Noticias. Y la tenemos a Ceci Casabone con nosotros, que es la contratada por un día. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Bueno, bienvenida para todos. Bueno, vos te decís que es la sección favorita porque vos ves los desastres que hago yo de profesiones y oficios que uno desconoce absolutamente. Porque me divierte, me divierte un poco en tu frescura. Bueno, y además hoy venís con el torno, el tornera. Sí, digamos. Tendría que ser técnica mecánica en realidad porque nos metimos en la planta de producción de tornillos autoperforables. Estos son maravillosos. Yo creo que en casa todos lo conocen. Ustedes seguramente también, porque han utilizado para muebles, para aberturas, para cualquier cosa se pueden utilizar. No sé si usaron alguna vez. Sí, algún otro tornillo. O se cae en un par y hay que buscarlos. No, si tengo que ser sincero, no. ¿Nada? Pero es más fácil ese, Guillermo. Bueno, pero alguien pone los tornillos en su casa, Guillermo. Sí, creo. Se contrata. Los muebles que se arman con los tornillos autoperforables, bueno, diferentes aberturas. Bueno, ahí nos metimos, ¿eh? Nos fuimos a trabajar un día para conocer un poco esta técnica. En realidad, este oficio, este trabajo, que son técnicos mecánicos en la planta industrial de Alvear, una fábrica de muchos años. Se empezó en el año 1990, imagínense. Primero importaban los tornillos, después empezaron a desarrollar su planta y crearon toda la tecnología suficiente para poder desarrollar estos productos. Que, bueno, han simplificado a mi criterio la vida a todos. Yo tengo mi caja de herramientas siempre. Porque no necesitas el taladro, digamos. Nada, claro. Directamente un poquito de fuerza y ya el tornillo entra. Es maravilloso. Yo te digo que para mí son uno de los productos de excelencia para el hogar. Pero, sobre todo, para que Guillo, por ejemplo, si no la tiene tan clara, se vaya metiendo un poco en el rubro del hogar. Del hogar. Practique. Bien, lo tomo. Le voy a tirar acá unos tips de... No de cómo se usan, pero sí de cómo se hacen. De cómo se... ¿Y cómo te fue, haciéndolo? Debo decir que hay que requerir de mucha fuerza también, ¿eh? Porque estamos hablando... Porque recuerdo cuando fuiste basurera te salió perfecto. Sí. Le pusiste una onda ahí arriba al camión impresionante. Pero porque ahí tengo entrenamiento de correr. Claro. En esto me gusta mucho la cuestión del armado de muebles, de cuestiones en casa. Pero hay que tener conocimiento. Porque, más allá de que está todo muy mecanizado, porque hay que decir que el sistema y la industria se ha automatizado y hay máquinas de primer nivel, tenés que conocer sobre normas ISO, sobre mecánica, sobre termofusión, todo lo que es el preparado del tornillo para que tenga la resistencia justa, pero que no se quiebre. Y mucha fuerza. Me van a ver en el momento hay un... Se me complicó. Y eso que estoy entrenadita, pero se complica. Pero se complica. Cecilia Casabone, tornera, contratada por un día aquí en el Noti de la Gente. Mirá. Mirá hasta la planta de alvear. Pero me dijeron que acá hay una fábrica de tornillos que la rompe. Y yo ando necesitando un pan. Viene a preguntar sobre cómo es el tema del proceso de la producción de los tornillos, porque me gusta mucho el tema, pero no sé nada. Quería saber si podía aprender un poco para... ¿Tenés algo de experiencia en la parte de mecánica? No, nada. Bueno, pero podés aprender, estás dispuesta. Sí, me gusta, me gusta mucho. Y aparte el tema de los tornillos autoperforantes es como para mí lo mejor de lo mejor, porque todo arreglas con los tornillos directamente. Sí, tienen diversos usos, exactamente. ¿Qué se necesita hacer para ser profesión, oficio? Básicamente ser técnico mecánico, conocer el funcionamiento de las máquinas. Tenemos diferentes procesos más específicos, como es un tratamiento térmico, un tratamiento de galvanoplastía. Pero la base del tratamiento metal mecánico es técnico mecánico. Hay varios tipos de tornillos. Tenemos los tornillos punta mecha, que son los propiamente autoperforantes, y los punta agujas, que también son autoperforantes, para distintos tipos de industria, de procesos. Bueno, entonces yo, nada, estoy prespuesta. Si ustedes ven, me ven condiciones, por ahí podemos hacer algo, me quedo un rato, aprendemos. No sé si me pueden... ¿Te interesaría aprender? Sí, por favor, quiero. Perfecto. ¿Qué opinás? Bueno, robamos un día, contratado por un día. Te contrato por un día. Gracias, eh. Muchísimas gracias. No, 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 tranqui, tranqui. No hace falta. No, pero déjamelo... Porque tenés esto. Acti. Arrancamos los procesos de producción. Quiero hacer tornillos. Bueno, este es el primer paso de lo que es la fabricación para los tornillos autoperforantes. Bien. Primer paso ya de acá es la nada misma, es la materia... De acá nace todo. Es automática la máquina. Ok. Automática y... ¿Y vos qué tenés que estar controlando qué? Que no se trabe un tornillo en el medio. Que no se trabe, que no se quede sin alambre. Que no se le caiga un tornillo, digamos. No, no se hace. Prácticamente el tornillo tiene los parámetros de marca el plano. Ok. Vamos midiendo. Bueno, ¿le damos arranque? Le damos arranque. A ver. Es fundamental que todo sea medido por respetar el plano que tenemos de conocimiento a lo que es la medida del tornillo. No, porque si no le podemos pedir un tornillo de equicantidad y te queda más largo. Te mando uno cualquiera. Entonces tenemos que... Exacto. Y me sobresale por la pared o por el mueble. Al cual. Bueno, ¿y acá qué hacemos principalmente? Bueno, esta es una máquina que le fabrica la parte de la mecha, el tornillo. Ah, esta es la que hace el agujerito. Esta hace un agujero en los metales. Ah, ok. Este sobrante que es un scrap, que después termina saliendo, queda la mecha con unos filos que permiten el corte en el hierro. Maravilloso. Que esto es lo que uno permite que vaya justamente perforando. Claro, que pueda arroscar. Perforar y arroscar de eso. ¿Y este es para metal? Ese es para metal, sí. Porque el otro había para madera. Después está el para madera. Son distintos. Son totalmente distintos, sí. Sí. ¿Hace mucho que estabas en la empresa? Hace... Espera, te ganas como de tocar. Bueno, diez años. Diez años. ¿Y ya sabías vos hacer el proceso? No. ¿Pero cómo llegaste acá? No, aprendí a entrar a trabajar ayer en el 2010. Después, bueno, la empresa de esta misma gente se disolvió y forjaron un tornillo alvear y quedé de vuelta. Bien. ¿Pero vos sos mecánico, sos tornero? No. ¿Aprendiste? Aprendí del oficio. Gana de laburar y del oficio. Ya estamos en el proceso de lavado. Ajá. Que es el proceso. La ducha de los tornillos. Es un proceso por inmersión, un tamboreo que se hace con temperatura para que, bueno, la temperatura lo que hace es sacarle el aceite, el exceso, y se lava por tamboreo, por inmersión. Y después, bueno, se seca en un horno de secado que tenemos para ir a la parte del tratamiento térmico, porque el aceite puede gestionar... ¿Cuántos procesos que tienen? Sí. La verdad que es de un alambre. Ah, de un alambre. Llegamos a esto y todavía acá recién estamos en la mitad del proceso. Estamos en el proceso de tratamiento térmico. ¿Tratamiento térmico? ¿Qué sería eso? Un tratamiento térmico que consta de un horno, donde aportamos carbono a un acero para endurecer superficialmente y obtener la pieza resistente al desgaste. Ah, para que sea fuerte, digamos, pero que también tenga cierta flexibilidad para que no se quiebre. Exacto. Estamos haciendo un tratamiento térmico con temperaturas altas que oscilan desde 820 a 850 grados centígrados. ¿820? ¿270 grados centígrados? Pará, casate este... Esto es genial porque acá puede calentar el agua para el mar. Sí, obviamente, se mantiene siempre caliente en este sector. Y aquí tenemos el resultado final del tratamiento térmico y el normalizado de la pieza. Bien. ¡Gracias! 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 Bueno, impresionante, Cecilia Casabones. De un alambre. ¿Ustedes vieron todos los procesos que pasa? Son como cinco procesos. No, es una cosa loca. Yo pensé que era mucho más simple. Obviamente está todo muy automatizado. Pero es re preciso porque tiene que cumplir con las normas. Así hizo. Aparte, realmente, esta cuestión de la medición. Yo, una cosa que me pasó era, digo, ¿pero qué hay? Tienen que medir todos los tornillitos. Claro. O sea, se pone el estándar, se pone la medida, a veces, vos te lo ves loco. Ese barril que vos tenías, te medís uno por uno y no terminás nunca más. Sí. Tiene la regla porque, claro, si vos le haces a otra medida, después no cumple con la condición de ese modelo, como decía Guille, vos vas a la ferretería y te dice, ¿qué tipo de tornillo? Uno que vaya para la madera, le decís vos. Pensaba mientras te veía hacer los tornillos estos autoperforables, ¿cuánto trabajo acumulado que hay en una ferretería? Muchísimo. Es tantas cositas, una cosa tan pequeña que puede demandar tantos procesos y tantas máquinas y tanta gente y tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, fíjate, son jornadas de 12 horas de trabajo, más o menos, que son rotativas, no para nunca, porque las máquinas, fíjate que todo el proceso de transfusión que le hacen a los tornillos tiene una temperatura donde nunca se apaga. O sea, porque si no, hasta que se vuelva a calentar a ese nivel es imposible, pero es muchísimas las horas de trabajo que se ponen ahí, pero está bueno, o sea, es distinto a lo que cuando se inició. Me contaban que al principio era todo mucho más manual, claro. Después se va mecanizando para poder ganar optimización en tiempo y cantidad de producción también, pero no es sencillo. Igual te digo, bueno, como el Colo, por ejemplo, que él no viene de ser técnico mecánico y aprendió el oficio. Exacto, aprendió. ¿Te llevaste algunos tornillitos de souvenir? Sí, me dieron un pavo y me dijeron que me faltaban algunos, entonces me tomas por las dudas. Tomas por las dudas, llevaste los tornillos que te faltan en casa. Si estás necesitando ajustar algo, me vinieron bien, te digo. Vale, bien la pava ahí calentándose. Fantabuloso. Eso está buenísimo porque también es lo que tienen entre ellos. Otra de las cosas es que, bueno, pocos hablan, es mucho con Dígalo con Bíblica, porque están todos con las máquinas que son impresionantes. No escuchas nada. No escuchas nada. O sea, yo estaba a los gritos. ¿Qué querés? Y eso, bueno, el tema del termo y del mate es una frecuente, ahí lo tiene el chico de la sección Agustín de lo que es la termofunción. Ahora, la galvanoplastía. Ahí me salió la palabra. Galvanoplastía. Yo me asusté, yo pensé que me iban a hacer un retoque, le dije todavía no, me falta, pero me dijeron que es un proceso más dentro de los tornillos. Impresionante. Con lo cual hay de todo, chicos. Yo la verdad no podía creer que un tornillito tan ínfimo, que parece que es simple, de un alambre que es súper maleable, pasa a ser algo rígido que nos ayuda en la vida cotidiana. Bueno, aprendiste un montón, Ceci. Aprendí. Y nos transmitiste también muchos conocimientos en este contratado. Ahora le voy a decir a Guille los tips para cuando vayan a la ferretería y qué es lo que tiene que pedir. Enseñale cómo ajustarlos. Gracias, Ceci. Por favor, un placer. Gran trabajo.